Como ser hombre es una bandera Un mismo sentido renace en su pecho Una saga que impone el juego Batallas han de librar Nuestro canto será su aliento Vamos país, busquemos la gloria En el campo y hacen las almas Que dejaron al lugar Oh, es un juego de honor Oh, 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 oh Surgirá la legión tridolor, tu victoria quiero gritar En el triunfo o en la derrota siempre llevaré respeto a tu nombre En lo alto llevo la frente, juntos podemos luchar Hoy mi canto será tu aliento, vamos país, busquemos la gloria En el campo y hacen las almas que dejaron al lugar Es un juego de honor Mi bandera se hizará En los cuatro vientos flameará Surgirá la legión tricolor Tu victoria quiero gritar Surgirá la legión tricolor Es un juego de honor Mi bandera se hizará En los cuatro vientos flameará Surgirá la legión tricolor Tu victoria quiero gritar Surgirá la legión tricolor